Hola y bienvenidos de nuevo. Continuamos la camperización donde la dejamos, en esta ocasión para poner el banco cama y el mueble cocina. Os pedimos disculpas por la tardanza, sobre todo a los que nos habéis estado preguntando que para cuándo la siguiente parte. Pero el coronavirus nos ha cambiado bastante los planes. Sin más rollo, empezamos. Para el banco cama hemos usado tablones de cume, fenólicos que soportan mejor la humedad, de un centímetro y medio y dos listones de pino de 45 x 45. Los hemos pintado primero con una capa de imprimación para madera y luego con dos capas de pintura blanca resistente al agua. Os dejamos los enlaces de todos los materiales en la descripción. Hay mil formas de hacer la estructura de la cama. La más típica que hemos visto es hacer toda la estructura con listones y después recubrir todo con maderas. Pero al hacer cuentas, vimos que lo podíamos hacer usando menos madera y así nos haría más económico y la cama seguía siendo consistente. Así que pusimos listones en algunas zonas para reforzar el mueble y maderas en otras. Los listones van atornillados a la chapa y al suelo de madera que le pusimos a la furgo en el vídeo anterior. Además, le pusimos algunas escuadras por si acaso. En uno de los lados podes ver una rejilla. Es porque en esa zona irá la segunda batería de la furgoneta y es importante que tenga ventilación. Lo veremos en otro vídeo, en el que enseñaremos la instalación eléctrica. Encima pusimos otras dos maderas, también de ocumen fenólico de un centímetro y medio, a las que le hicimos unos agujeros con dos objetivos. Rebajar peso y permitir que el colchón respire. Hay que dejar cierta distancia entre los agujeros para que la madera no pierda consistencia. Tras mucho indagar, en internet decidimos dejar tres veces el diámetro de cada agujero entre centros. Nuestros agujeros son pequeños porque nos dio miedo cortar de más y cargarnos el tablero, pero tras probar la cama creemos que podríamos haberlo hecho más grandes. Y queda así, con varias posiciones, sofá con respaldo, sofá sin respaldo, para cuando queramos estar sentados con las puertas traseras abiertas y con vistas. Además, en esta posición podemos abrir estos dos cajones, uno para guardar cosas y el otro para revisar la batería o fusibles, que irán en esa caja. Y por último, la posición de cama. Por la parte de atrás se ve así y queda hueco también para guardar trastos varios. Para el colchón reutilizamos uno de espuma, que ya teníamos, de oferta de Ikea por 50 euros el colchón y las ramas de madera, que también reutilizaremos más adelante. Lo hemos cortado en trocitos para que se adapte a las medidas de nuestro banco cama. ¿Cómo? Con un cuchillo largo, si se puede ser afilado, y si no está muy afilado, no pasa nada. Lo calentamos con un encendedor y así la espuma se corta mucho más fácil. El colchón ya lo hemos usado para irnos de vacaciones y es cómodo. Sí, porque antes de decidirnos a camperifar, ya viajábamos con esta misma furgoneta, solo con el colchón en el suelo, sin aislar, sin ventanas, sin cocina, y aún así nos enamoramos de la vida en furgoneta. Si os interesa, podéis ver más fotos como esta en nuestro canal de Instagram, arroba Vivirnos Caro. Y reutilizamos también la funda que traía, para cortarla y coserla cachitos, y que se ajuste a las nuevas medidas del colchón. Aquí no se tira nada. Para los que no somos ricos, cuanto más cosas se puedan reutilizar, más barata sale la camperización y más tiempo podremos estar viajando. Así es como queda, ya montado en sus distintas posiciones. Lo siguiente que hicimos fue quitar la mampara que separa la cabina de la caja. A partir de ese momento, ya no podíamos circular con ella hasta homologar, por lo que te recomendamos que cuando quites la mampara tengas un sitio fijo donde puedas aparcar mientras camperifas. Gracias al teletrabajo, pudimos dejar Madrid y nos mudamos a un pueblo de Toledo, donde nos era más fácil dejar la furgoneta aparcada en la misma calle y así continuar y terminar la camperización sin problemas. La sensación de espacio que tuvimos al quitar la mampara fue brutal. Además, este modelo de furgoneta permite abatir el asiento central, lo que da aún más sensación de amplitud. Aprovechamos los agujeros donde iba atornillada la mampara para poner estos anillos autorroscantes que utilizamos para colocar una barra de cortinas vieja que hemos cortado a medida. Las cortinas no son especiales para camper, pero son negras, opacas y aislan el frío y el calor. Nos costaron 15€ cada una, lo que nos parece que está bastante bien si comparamos con lo que hemos visto por ahí. Os dejamos el enlace en la descripción. Y vamos ahora con el mueble de cocina. Nosotros no nos complicamos demasiado y fuimos de nuevo a la opción que nos resultó más económica tras hacer cuentas. Compramos este mueble de Ikea que estaba rebajado. El mueble completo, con encimera incluida, nos salió por tan solo 89€. La opción de hacerlo a medida, comprando maderas, más pintura, más encimera por separado, nos salía mucho más cara y además este mueble encajaba perfecto en el hueco que nos quedaba libre. Eso sí, ten en cuenta que al no estar hecho a medida vas a tener más quebradores de cabeza con el tema de los depósitos de agua. En nuestro caso no cabían en los bajos de la furgo y tuvimos que hacer un apaño cortando un trozo de mueble y rezando para que nos desmontara en mitad del proceso. Al final, no salió bien. Y el mueble aguantó todo, pero nos limitó bastante a la hora de elegir los depósitos. Del montaje, poco que decir. Seguí las instrucciones de Ikea y listo. A las puertas y cajones le hemos puesto tiradores e imanes para que no se muevan cuando estemos en marcha. No sé si se aprecia en el vídeo, pero los imanes tienen bastante fuerza. Aún no los hemos probado en conducción, pero ya os contaremos si son suficientes o finalmente decidimos poner algún sistema extra de refuerzo. La verdad es que son súper fáciles de poner. Otra cosa que no trae a la encimera es el agujero para el fregadero. Lo montamos así, cortamos, le damos una capa de silicona en la parte interna por si cae agua que no se estropee. Y le ponemos el fregadero siguiendo las instrucciones. ¿Adivináis? También de Ikea. Atornillaremos el mueble a la chapa para que quede bien sujeto y que no se mueva durante la conducción. Atornillamos también la encimera al mueble. Y listo. Queda así. En los próximos vídeos os contamos cómo hemos hecho toda la fontanería. Para terminar, le vamos a poner una pared de madera que separe el asiento del conductor del mueble. Empezamos la pared a la altura del mueble, perdiendo unos centímetros de encimera porque hemos ajustado demasiado el espacio. Y si lo hacemos desde abajo, nos interfiere ligeramente con el recorrido del asiento a la hora de echar hacia atrás el respaldo. Nos han comentado en la empresa de homologaciones que podríamos tener problemas en ITV, así que lo apañamos con este listón que nos había sobrado del banco cama atornillándolo a la timera. También le añadimos un trozo detrás y apoye en la chapa para poder anclarlo también ahí por la parte de arriba. Así nos aseguramos que quede sujeto firmemente. Y por detrás lo mismo, otra madera que nos había sobrado, a la que más adelante le pondremos azulejos, eso lo veréis en otro vídeo. Por último, también le hemos añadido esta cajonera a juego con el mueble de cocina de Ikea, como no, que nos va a venir genial para almacenar y a la que le hemos puesto otro tipo de cierre que nos da más seguridad. Los materiales usados los tenéis en la descripción, si te ha gustado, servido o entretenido, te agradecemos un me gusta, un comentario, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. También, si te suscribes y le das a la campanita, te llegará un aviso cuando publiquemos la siguiente parte. Y en el siguiente vídeo os enseñamos como agujerear la chapa para poner una clalaboya en la furgo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!